Durante nuestras últimas expediciones y durante el transcurso de nuestras investigaciones hemos conseguido estudiar lo que pasa dentro de los genes y nos hemos dado cuenta de que muchas especies de pingüinos antárticos se encuentran adaptados al ambiente antártico por lo tanto no pasarían frío ya que nosotros hemos encontrado muchos genes que estarían relacionados con por ejemplo la formación de tejido adiposo o regulación de otros procesos metabólicos que los ayudan a contrarrestar todo este proceso de enfrentarse al ambiente polar.